Jennifer, ¿qué haces una hija? Jennifer, ¿qué? No Puchica, René, vaya a buscar algo y quiere alcohol, puchica ¿Y usted? Dije que la muchachita está... Mira, yo la estoy cuidando aquí ahorita Viendo que la muchachita está embarazada No, pero allá en la casa está Puchica Jennifer, ¿por qué no me hizo caso, güey? No, ahorita no la voy a escuchar Vaya, hombre ¡Madre! ¿Alcohol quiere? No le diga tomar, quiere ahorita Viendo que la muchacha está enferma Ni mismo, ni nadie Pero ni el mazochero anda por ahí Ni Garvin ha aparecido por ahí, tenisiera ¿Y ese, güey, no le ha aparecido por ahí? Porque le propongo, pues Oscar, René, vamos, pues Tú, güey, el hombre ¿Qué está me tratando así ahorita? ¡Gran puchica! Alba, alba Jennifer, reacciones, pues, puchica Jenny De que yo no sé por qué no se quedó en la casa, eh Jenny, ¿de quién es el niño, pues? ¡Ay! 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 ¡Paja, hombre! ¡Si ya me dio quemillo, hombre! ¡Puchica! Pues si, ¿a usted se lo va a dar? ¡Mmm! ¡Ya ni ferrechones, pues! No, ya, con este momento, ¿qué? Que tenemos que poner apellidos, porque puchica No me va a llorar No me vienen a ayudar No me vienen a ayudar Ayúdenme en que te vas a llevar de un lado para arriba, pues No, pues, polso lo tiene bueno ¡Está desmayada! ¡No está muerta! Son cositas de la embara, pues Ayúdenme a levantarla, pues La vamos a llevar para arriba Ahí sí, pues Ahí está bien Ahí está bien, ahorita Miren, ahorita Es peligro No, no. Aquí sea agua, échele, ve, en la cara. Jenny. Apúrele, vaya a traer agua ya, ve. Arrillo, ve, apúrele. No, no le digo que... Yo no sé por qué le digo, yo ya he controlado esta situación, hombre. ¿Me acuerdas cuando se desmayó Menchito? Jennifer. ¿Me acuerdas cuando se desmayó Menchito? Pero a Menchito no vale lo que vale ella. Jennifer. Jenny. Jennifer. Me va a tocar que gritarle. No, tampoco. Jennifer. Reaccione, Jennifer. Pero la está blanca, dime las manos. No, chica, me va a tocar mi alboré. Ya caqué la sangre, tal vez, no. No, chica, porra. Jennifer. Vaya a buscar algo, pues. Buenísimo, despierta lo de vos. Va, Jenny, yo me quiero, pero, pues. se siente las manos de suspiro. Jenny, Jenny. gennifer. Gennifer. Jenny, despierte, Jenny, ya te vas a 170 manbé. Jennifer, yo también, además del embarazo, siento mis pensiones que me va a pagar. No, noruevo pedía. ¿Estahte cobrarse? Esta, fe. ¿Inquilina? Inquilina. Gennifer. Puchico No, ya estoy de broma, Jenny Jennifer, reacciona ya, pues Acuérdese que este bolado está en moda ahorita No se acuerda la cara como se le desmayaba a Menchito Puchica, eh ¿Y qué tal, pues? Yo no digo que es cierto Pero, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Viendo a lo bien, tiene razón No, pero ya no, pero Tienes que estar pensando esas cosas que la muchacha nunca ha dado con esa broma Jennifer Jennifer Jennifer, que no lo haga esto, Jenny Jennifer, pues Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, estoy dando Jennifer No la zangolote y así, hombre No, también va a ser, mire, pues Jennifer Jennifer, vaya a buscar agua, pues, René Yo ni sé qué y ando, Jenny Es que es para ella ¿Y cómo vos crees que va a tomar agua ahorita? Si está desmayada, ¿no? Para, echarle aquí en la frente, ve En esa hoja vaya a traer, ve ¿Qué tal me caigo en lo que abajo está de abajo? Jennifer Puchica, René El pulso lo tiene bien Espere, quiero ver, nomás chequearle el pulso Ya Ya va con azul Nada Tiene buen, bueno, el pulso Jenny, tírele aquí el pollo, a ver si le pega O de qué pulso está Ah, desde el pulso de la sangre Ah Espere, me quiero ver Jennifer Yo sé de tomar eso el pulso Ah, bien El pulso lo tiene estable Chica, René Ayúdenlo Estamos parados ahorita No Y carro es, pues Escúchale, porque no nos podemos mover Ayuda Ayúdenos 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 Menchito Menchito Ayúdenos Ahí viene Menchito Y la baja que muera ahí, pues No la puedo levantar No la puedo levantar ¿Y cómo que no? ¿Y no están dos? Dejen venir ahí de bravo, por Menchito No están los dos ustedes Bájalo quieto a esta anguilla vieja, pues Va pues, saquémosla ahí ahorita Jennifer Por favor, reaccionar Quiero decir, es que no responde usted, pues Bien, háblele a ver que le va a responder ¿Cuál le digo? Juan ¿Qué pasó, pues? Vaya, ahí le estoy respondiendo ¿Y por qué no la levanta y la saca? Lo que pasa es que no la quiero lastimar, ve Y como usted a su mujer así la agarra, la deja que la quite uno, la quita de otro, ve ¿Qué es que no te la pregunta de eso? ¿La vas a rellamar? Tampoco, está muriendo Y va a decir que Y mejor que muera el tío ¿Y ahí la va a tener? Vaya, saquémosla ¿Quién es? ¡Murri perro! Ay, está justillo, mire, mire, mire ¿A dónde está Benchito? Aquí está Benchito ¿A dónde está Benchito? Aquí está Benchito Por favor Ayúdeme Ay, la usted sonido y yo le voy a agarrar a las patas ¡Hala! ¿Y para dónde la sacamos? ¡Para arriba! ¿Y le voy a agarrar a las patas? No más que la mamá ¿Qué es eso? Yo voy a llegar allá Ay, no la va a dar No, yo no sé de usted No, 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 no Hay que poner que pegar como tres sacos Es que se me empiezan bastante Sí, es que se me empiezan bastante Sí, es que se me empiezan ahí Sí, es que hay ahí detrás de usted, Juan Y ahí se tenga Pues hay que sacar la fila de remedio Vaya a buscar remedio, pepuche, capóngase rápido ¿Cómo se reafetando los dos ahí y no moverse ustedes? Sí, bien Sí, nosotros no estamos sentados ahí ¿Y esto, pep? ¡Apúrele, Carmelo! ¡Va a buscar alcohol o agua, aunque sea! ¿Qué le fue reacciones, pep? ¡Apúrese usted! ¡Apúrese usted! ¡Agua le di! Yo no le di que voy a traer mojote Yo no le di que voy a traer mojote ¿Qué le voy a traer? ¡Gelly, perú, por favor! ¡Ah, déle que huela eso, pep! ¡Toma este sombrero! Más que la pueda fixar con ese olor ¿De lejito por qué fuerte? ¡De lejito, de lejito, de lejito! ¡Ah! ¡Mire cómo aturó la cara! ¿Te acuerdas de lo que le dije, Juan? vamos Jennifer eso Jennifer ahorita estoy con ella no estoy con usted estoy hablando con usted huele a hueler mas, que ya traba los ojos que huele mas Jennifer por favor reaccione oye si que paso? yo le dije que no saliera a la casa Jennifer cuando las mujeres no están en casa en la casa le di a la casa en Juan en Juan que pues ella puede caminar sola pero yo le di a la casa estoy acostada por que Juan? defiendame pues y usted que le queda viendo Juan no tiene la culpa se recuerda lo que yo le dije? Jennifer ya esta bien? le levanto se recuerda Juan cuando yo este parece firme que pues que dijo que la iba a apreciar mucho claro que la iba a apreciar mucho ya dijo claro que también la quiero a lo ultimo dijo claro que si Carmelo y que paso que ella este esperese carmelo lo que pasa que ella pues esta esperando un bebe mio bueno bueno se supone esta bien entonces lo felicito por eso hey Menchito gracias pero sabes que? cuídela si la estoy cuidando pero lo unico que no estamos junto con ella y por que no? de luego que voy a pedir permiso por que? ya usted ya estoy placer con usted lo que pasa que nosotros no estamos acompañados felicitele muchacho si lo felicito la felicito gracias pero que paso entonces? ah un cierto problema que tenemos ahí recuerde lo que dijo yo le dije que si pero ya con ella ya lo estamos arreglando pero no estamos acompañados ella vive en la casa pero no estamos juntos vive también en la misma casa pero no estamos juntos como no? yo no estoy acompañado con ella no volteeme a ver pues no lo estoy volteando a ver pues entonces está acompañado con ella entonces usted lo ha hecho solo por por burlarse de ella tampoco lo ha hecho por eso y también de usted también por como le voy a pedir permiso recuerde volteeme a ver y si yo me burlé de ella me burlé de usted también si por como le voy a pedir permiso también bueno y que está pasando? mencho yo no quiero pelear con usted porque usted para mi es como una mergana pero si van a pelear usted se ha aburrado de ella pero si van a pelear yo le voy a medir gran sinvergüenza ustedes ven a ver ya porque mira que queda un poquito más alto que yo le gusta de miedo carmelo controlese por favor si pasa alguien aca caballo no se nota la diferencia de quien es mas grande pues si pero de luego que he pedido permiso con toda la gran paia que paso? si yo no voy a pelear tampoco no oye volteeme a ver me la estoy volteando a ver pues no me esta rugando gran sinvergüenza sinvergüenza ahí solo salio burlada de ella ay mi niña si volteeme a ver le estoy diciendo volteame volteame ya vamos a pelear no hombre a quien le va usted a quien le va a quien le va es que miro que mucha sinvergüenza gran sinvergüenza carmelo por favor controlese como controlese sinvergüenza que chulo lo que andan yendo con la nipota es que va a cerrar puro juguete yo no es juguete suyo usted no es juguete de ninguno pero es el juguete del niño tal vez del mexicano ¿porque le corre? yo no me estoy corriendo ah esperate me estoy intento pacho pacho yo se que no viene muy al caso pero acuerde es la devanada acuerde 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 usted ya ha salido burlando no no me ha burlado de usted no tío las cosas no han pasado así bien bien deje que hable de ella oiga lo que ella dice dígan tío no nos supimos entender bueno si se él tiene sus errores y todo hubiera un mal entendido mencho díganle que ella está hablando son varios los errores yo tengo una mujer ni de tres pero ahora no me han quitado otra que me van a dejar sin vieja mire lápiz ya duele no tío no de eso no se trata si ahí está el hombre pero no se trata de eso si yo se pero no se trata de eso él nunca me ha afectado entre nosotros ustedes nos quedamos metidos al baño si lo puede ganar yo no le voy a ayudar no en ningún momento ha pasado eso lo único que hay dudas que es de él o no es de él bueno reni reni usted por qué tanto usted va a ver que estamos platicando ya no voy a meter ya no voy a meter ustedes están platicando pero yo con él estaba agarrando la conversación ponga cuidado de lo que está diciendo ella y va a explicar si tiene sus errores y todo él es desconfiado y parte de eso fue que yo decidí alejarme y no tenía donde ir me dio pena llegar a su casa pero está oyendo y volví a pedir donde quedarme entonces mi amor y cómo le voy a dar posada a esa niña tres viejas pero es que Mencho no entiende que si le tiene algo se le va a ver conmigo yo sé y por eso yo le voy a explicar Mencho no entiende como no entiende yo soy amigo del Mexi y ya le voy a traer para que le pegue una buena mire pues el mato está así ella andaba con Juan y me dijeron de novio y le dije donde está mi churrito que es mi mosquita ahí es que estoy contándole mi churrito pasó eso de ahí se hicieron novios buenos novios se acompañaron pero ella le coqueteaban a alguien y así para la cosa a la finición no yo tengo la culpa mire si que le estoy explicando entonces a los días se pelearon después ella vino a buscarlo pues ella no sabía donde estaba yo sí me dio 20 pesos yo la traje y le vino a decir que que estaba vaya a ver pero que estaba acompañando que dijo quien le ha dado 20 pesos esta peleando usted Juan por Pisto nos va a estar peleando recuerde que eso es la raíz de todos los malos porque el dijo que a lo último le iba a querer a ella si o no Juan que fue y así fue Mencho que dijo que a lo último le iba a querer a ella y ahora ella se anda desmayando así por el embarazo porque le den mala vida la maltraten y están juntos porque yo le dije a Juan que el día conmigo se las iba a ver yo sé tío yo sé yo sé que usted me aprecia mucho y ahí está el hombre créame que valoro lo que usted está queriéndome proteger pero de eso es lo que usted dice que se me ha odiado no en ningún momento él ha hecho eso y por qué ha jugado con usted yo no ha jugado bien si ha jugado bien Juan acuerde cuando le decía donde está mi churrito pero son así de cariño no se debe estarle negando las cosas al hombre acá diciendo que que no es que es que da coraje los pa' más chicas 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 yo soy hombre yo soy hombre yo soy una mujer no de tres es que no sabe quién sabe es que la voy a justicia ni la cuide si llegan a pelear yo me voy a divertir pero tampoco me voy a estar rebajando como usted ya porque usted un poquito más alto no hombre, no Bye, oi.